El alcalde de Arauca entregó un balance sobre las acciones que se adelantan con la Policía Nacional en el municipio capital para evitar la propagación del COVID-19. Él lo ha dicho en reiteradas ocasiones ante los medios de comunicación a la opinión pública que una de las fortalezas que tenemos los mandatarios y las autoridades es el trabajo en equipo que estamos realizando. Se preguntan algunos medios, algunos periodistas, de por qué, qué estamos haciendo nosotros para que el virus no se propague como en otras ciudades del país. Primero que todo, hemos contado con la bendición de Dios. Segundo, lo reitero, el trabajo en equipo. Como alcalde, acato las disposiciones de la Unidad Administrativa de Salud o las recomendaciones, las plasmo en un decreto. La Policía Nacional, de manera muy responsable, hace el trabajo como fuerza pública para que el decreto se cumpla. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que es imposible tener un policía en cada casa y en cada cuadra. Valoro muchísimo el trabajo que hacemos en equipo con la Policía Nacional, pero es imposible tener un policía en cada casa, en cada calle. Aquí lo importante es la responsabilidad que tengamos ante esta pandemia, ante esta enfermedad que está agobiando el mundo. ¿Qué es importante? No salir a la calle innecesariamente. Acudamos a la calle, salgamos a las calles o a un establecimiento cuando sea algo de entera necesidad. También dio algunas recomendaciones como mantener el distanciamiento social y utilizar el tapabocas en las calles. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿El distanciamiento social? ¿Qué es importante el tapabocas, lavado de manos constantemente? Solo así combatimos este virus. Solo así ganamos la batalla. No necesitamos, reitero, un policía en cada casa. De nada sirven muchísimos decretos. Si cada uno de nosotros no es responsable, si no asumimos con mucho compromiso estas medidas que se implementaron o que nos recomiendan. Las medidas continuarán en el municipio de Arauca con el fin de evitar la propagación del coronavirus en esta ciudad del departamento de Arauca. ¿Qué es lo importante?